Hola, soy Roger Ramírez, otra vez, este es el cuarto video donde vamos a hablar ya específicamente de el sistema FAMACHA. El sistema FAMACHA es la base del tratamiento selectivo dirigido y consiste en la evaluación del color de la mucosa membrana ocular del animal para categorizar la anemia en caso que exista y poder seleccionar los animales que van a ser tratados con el antihelmítico. Anemia es la reducción en el número y o volumen de glóbulos rojos que están presentes en la sangre. Este sistema fue diseñado en Sudáfrica hace ya varios años y fue traído a los Estados Unidos por el consorcio americano de control de parásitos en pequeños rumiantes que en todos los videos le he puesto el link y aquí lo volverá a tener. Si usted quiere visitar el website y conocer un poco más acerca del control de parásitos en pequeños rumiantes. Recuerden que el tratamiento selectivo dirigido es cuando nosotros aplicamos el tratamiento antihelmítico solo a un grupo de animales, específicamente aquellos animales que lo necesitan. Sabemos que muchos animales tienen pocos parásitos y que muchos animales no necesitan el tratamiento antihelmítico y procuramos no tratar esos animales de manera que podamos incrementar el refugio y disminuir la velocidad de desarrollo de resistencia antihelmítica en nuestros rebaños. Con FAMACHA, el grupo seleccionado al que va dirigido el tratamiento son los animales anémicos, porque FAMACHA es un sistema que va a detectar animales anémicos. Como recordarán, el monco contorto es un parásito hematófago que ingiere sangre y que por lo tanto produce anemia y que como es el más patógeno de todos los parásitos gastrointestinales, es el parásito que más nos interesa controlar. Si nosotros identificamos los animales anémicos, nosotros estamos relativamente identificando los animales que tienen más hemóncos contortos, que por lo tanto son los animales que más necesitan ser tratados. La tarjeta FAMACHA es esta que ustedes ven acá en esta lámina y es una lámina que como ustedes ven, tiene cinco categorías de colores que van prácticamente desde el blanco hasta un rojo bastante intenso. Esa es la categoría con la que nosotros vamos a clasificar el color de la membrana mucosa ocular del animal que estemos evaluando. Nosotros vamos a comparar el color, como lo muestra la figura, el color de la membrana mucosa ocular con uno de los cinco cuadros que estén allí y le vamos a dar una categoría al animal que va desde uno, que es un animal normal, que no está anémico, hasta cinco, que está anémico. Mientras mayor es el número, más anémico está el animal y más severamente infectado con el mucos contortos está el animal. Nosotros sabemos que el color de la mucosa ocular está directamente relacionada con el grado de o con el número y volumen de glóbulos rojos en la sangre de los animales y que, por ejemplo, que podemos ver en esta tabla, los animales que las mucosas oculares están rojas, están bien. Normalmente, 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 estos animales tienen más de 28% de hematocrito, que un animal con una categoría 4 como rosado claro pudiera estar entre 13 y 17. Esto no es 100% exacto, pero tiene una correlación muy alta. Está bastante correlacionado el número en el sistema FAMACHA con respecto al porcentaje de glóbulos rojos que tiene el animal. Si ustedes ven la lámina, en cada uno de los cuadritos con los colores que están con el número 1, 2, 3, 4 y 5, nosotros también vemos en el 1 y 2, vemos una marquita como check, que significa que 1 y 2 los animales están bien. Eso quiere decir que esos animales no necesitan ser tratados. Si nosotros vemos el 4 y el 5, de hecho, en el 5 vemos como una calavera, como diciendo, esto está grave, el animal puede morir, así que hay que tratarlo. Igual en el 4, en el 4 hay un signo de admiración, como que alertándonos, usted tiene que tratar este animal. Sin embargo, en el número 3, nosotros vemos un signo de interrogación. Y es como que, ¿qué hacemos con el número 3? Entonces, es como que quizás trate o quizás no trate. Eso va a depender de algunos factores y, por supuesto, también de programas individuales de manejo en cada finca. Entonces, como resumen, las categorías 1 y 2 están ok, están bien, no traten. Las categorías 4 y 5 están mal, son animales anémicos, especialmente los 5 están muy graves, son animales que requieren tratamiento inmediato. Pero la categoría 3 va a depender de las condiciones de su finca. La mayoría de la gente no trata a los animales 3, especialmente los adultos. Probablemente los cabritos y los corderos, que son animales muy susceptibles, en 3 se deberían tratar. Dependiendo de la condición corporal, también se pueden tratar o no se pueden tratar. Usted puede tomar las decisiones y, de hecho, es recomendable que usted tome las decisiones basadas en famacha. Pero usted también tiene que observar el animal como un todo para tomar esas decisiones. Porque a veces el animal podría estar en 3, con una condición corporal muy bien, con un estado de ánimo bastante bien, comiendo bastante bien. Pero si usted tiene otro animal en el mismo rebaño como 3, pero lo ve bastante, con una condición corporal mala, con un pelaje malo y que casi no come, que camina lento. Puede ser un animal que probablemente requiere tratamiento, aunque sea el mismo 3 del otro animal. Entonces, dependiendo de muchas circunstancias, usted puede decidir tratar o no tratar a los animales que están en la categoría 3. ¿Cuándo y con qué frecuencia hay que evaluar los animales con el sistema famacha? Durante la época de pastoreo, recuerden que la época de pastoreo es la época especial para el monco con tortus. El monco con tortus es el rey de la época de pastoreo. Entonces, durante la época de pastoreo, es importante que usted evalúe a sus animales cada dos semanas, fijo cada dos semanas. Son los momentos donde hay las condiciones ideales de temperatura y humedad para la reproducción y la transmisión y la infección por el monco con tortus. Cuando la transmisión es baja, digamos en otoño, al principio de la primavera, usted puede incrementar el intervalo. En invierno, cuando tenemos temperaturas de congelación, no es necesario hacerlo, excepto que usted tenga partos en invierno, lo cual es poco común. Pero si eso sucede, es importante evaluar porque recuerde que el parto y los animales jóvenes son bastante susceptibles. El parto disminuye la inmunidad y va a hacer que los animales se hagan muy susceptibles a eso. Aún así, sin embargo, es importante que evalúe inmediatamente, antes o después del parto. No importa si el parto es en invierno o no, porque mientras más parásitos, durante el parto, al disminuir la inmunidad, todos esos parásitos que estaban hipobióticos se van a reactivar porque hay un descuido de la inmunidad por el parto. Hay una disminución de esa inmunidad. Entonces, es importante evaluar inmediatamente, antes o después del parto. También la anemia a veces pasa desapercibida. Incluso animales muy anémicos pudieran estar en buen estado de ánimo. A veces pasa eso y eso hace que pase desapercibido. Si usted evalúa constantemente cada dos semanas, es poco probable que a usted se le pase un animal anémico. Pero es usarlo cada dos semanas. Usar la tarjeta FAMACHA de vez en cuando no implica que usted está usando el sistema FAMACHA. A veces nos pasa que algún productor nos comenta o nos pregunta o vemos a algún animal y le preguntamos y nos dice, no, yo uso el método FAMACHA. Y le preguntamos cuándo fue la última vez que evaluó. Hace dos meses. No, ese no es el método FAMACHA. Ese no es el sistema FAMACHA. El sistema FAMACHA es evaluar cada dos semanas durante la época de pastoreo. Fíjese, aténgase a las dos semanas fijo la evaluación de cada animal. Mire, usted no tiene idea cómo pueden cambiar los animales en dos semanas. En solo dos semanas, un animal puede pasar de estar normal a severamente anémico. Esto es un parásito que produce una patogénesis bastante rápido y que el ciclo biológico, incluso dentro del animal, desde que entra la L3 hasta que se convierte en adulto que empieza a ingerir sangre, pueden pasar menos de dos semanas. Entonces es importante pegarse a las dos semanas para evaluar. Otra ventaja de pegarse a cada dos semanas y evaluar los animales es que al usted estar viendo los animales más frecuentemente, usted también puede detectar otros problemas más temprano, que a lo mejor no son relacionados a los parásitos, pero igual usted los puede detectar precisamente porque usted está evaluando sus animales cada dos semanas. Usted va a ver un video más adelante sobre describiendo la técnica de FAMACHA. En ese video se explica todo. Sin embargo, voy a aclararles ciertas cosas que las van a ver allí, pero comentárselas desde ahora. Cuando usted va a observar la mucosa del animal, hágalo con luz directa. No es que tiene que estar el sol brillante, puede ser un día nublado, pero no lo haga a la sombra. No lo haga en un corral con techo. No tape la luz del sol que le da al ojo con su cuerpo. No, trate ni lo haga en el borde donde de alguna sombra. Siempre hágalo en la luz directa. No lo haga con luz artificial porque el color tampoco es igual. Usted no puede comparar el color que refleja el ojo con una luz artificial con lo que refleja la tarjeta. Tiene que ser en luz natural, luz directa. Usted tiene que evaluar la membrana mucosa del ojo y no el párpado, porque el color que se evalúa con famacha es el color de la mucosa del ojo y no la del párpado. La del párpado normalmente es un poco más pálida. Entonces usted va a categorizar sus animales erróneamente. Los pasos usted los va a ver allí en el video, pero lo primero es que usted tiene que cubrir el globo ocular con el párpado superior y hundirlo, presionar hacia abajo. Eso no le causa ningún daño al animal, ni siquiera dolor va a sentir. Probablemente la primera vez que usted lo haga, usted va a creer que usted le está produciendo daño al animal, pero no se preocupe. Créame, no le está produciendo ningún daño. De hecho, el animal no se va ni siquiera a molestar por lo que usted le está haciendo porque no le produce ningún daño. Una vez que usted presione y sienta que las pestañas, como ven en la foto, tocan la uña de su dedo, que sobresalen hacia arriba, con un dedo de la otra mano, usted debe jalar hacia abajo el párpado inferior para que en ese momento se exponga la membrana mucosa del ojo. En ese momento usted debe comparar con la tarjeta. No memorice el color. Tiene que comparar con la tarjeta presente allí. Algunos, algunas fotos, sin embargo, repito, usted lo va a ver en el video, pero usted lo puede ver aquí, cómo es la manera correcta y cómo es una manera incorrecta de hacer la evaluación. Otro consejo que le puedo, que el consejo que le podemos dar es use la tarjeta cada vez. No memorice, no se confíe en que usted recuerda los colores y que usted sabe cuál es la diferencia entre un 3 y un 4 o entre un 3 y un 2, porque probablemente el 1 y el 5 pues es más fácil, pero entre el 3 y el 2 es muy difícil comparar eso, así que necesita la tarjeta. Evalúe los dos ojos. No se confíe en evaluar un solo ojo porque los dos ojos pueden ser diferentes. Puede haber irritaciones que pueden producir que en un animal esté más enrojecida la mucosa. Utilice el animal, la puntuación más alta, es decir, el animal, el color más anémico, el ojo más anémico. Si usted tiene un animal que un ojo es 2 y un ojo es 3, utilice el 3. Ese animal categorícelo como 3. De esa forma, usted no pasa desapercibido un animal que necesita ser tratado. Por eso siempre le recomendamos utilizar la puntuación más alta. También es importante que sea rápido. Mientras usted piensa, será 3 o será 2, o será 1, o será 4. Y va pasando el tiempo, la mucosa se enrojece por la irritación del medio ambiente. Y al enrojecerse, usted la va a ver más roja. Y al ser ese rojo, no es real. Entonces, o si usted lo intenta 2, 3, 4, 5 veces, ya la quinta vez, ese color no es real. Ese color es mucho más rojo del que realmente le corresponde a ese animal. Por eso también es importante que vaya adquiriendo práctica para que lo haga más rápido cada vez que lo va haciendo. Guarde la tarjeta en un lugar oscuro porque la tarjeta se decolora, se destiñe con el sol, con la luz. Entonces, cuando usted no la esté usando, guárdela en una gaveta o en una parte que esté oscura. También recomendamos que compre una de repuesto y la tenga en un sitio oscuro y no la use. Esa solo la va a usar para comparar la que usted usa normalmente. Cuando usted vea una diferencia grave, grande, entre la que usted tiene guardada de repuesto y la que está usando, usted debe adquirir una nueva. La puede reemplazar. Pero lo ideal es que compre otra para que entonces la nueva la ponga en el sitio donde la va a guardar de repuesto. Pero siempre recomendamos que tengan una de repuesto porque a veces se van decolorando y nosotros no nos damos cuenta de que la tarjeta ya está decolorada. Al utilizar una referencia, la tarjeta como referencia decolorada, por supuesto, todas las evaluaciones que estamos haciendo en los animales no son correctas y estamos haciendo mal todo el proceso. Vamos a comentar algunos casos hipotéticos. Algunas veces cuando nosotros evaluamos la membrana mucosa, vemos diferentes tonos de rosado. ¿Qué hacemos en ese momento? Bueno, eso pasa porque a veces cuando nosotros presionamos la mucosa, también se obstruye un poco la circulación en ese momento y se vuelve un poco blanca. Entonces, la recomendación es utilizar el más rosado, el más oscuro para la evaluación. Como pueden ver en la foto, ahí alrededor está casi todo blanco, pero hay un sitio que es el más oscuro, ese es el que utilizamos para evaluar al animal. A veces, cuando hacemos la técnica, sobresale como una membrana carnosa, que es la membrana aniquitante, que también es llamado el tercer párpado, y a veces nos asustamos y creemos que hicimos algo incorrecto y hicimos un daño al animal. No, eso no es nada malo. Eso es una membrana normal que está allí, que no debería haber salido, porque hicimos mal la técnica, entonces suelte al animal y vuelve a empezar, pero no le está produciendo ningún daño y no le evalúe, porque esa es una membrana que es más pálida de lo normal. Entonces, esa membrana, no la mire, no la evalúe, usted tiene que empezar otra vez, suelte el ojo y vuelva a comenzar con la técnica de allí. Les repito, no se asusten con nada de eso, no le está causando ningún daño al animal, no hicieron nada equivocado. ¿Qué pasa si más del 10% del rebaño tiene 4 o 5? Es decir, que más del 10% de los animales están anémicos. Bueno, eso sugiere que probablemente hay un problema que se está desarrollando y que pudiera ser más severo más adelante. Entonces, en ese momento, nosotros además de tratar los 4 y 5, recomendamos que traten a todos los 3, incluso si usted no lo hace, porque eso implica que esos 3 probablemente en 2 semanas, quizás hasta en menos de 2 semanas, van a estar anémicos también, porque el problema pudiera estarse desarrollando desde ese momento. Y en esos momentos también es importante que usted reevalúe una semana más tarde y no 2, porque les repito, estos problemas se pueden aparecer drásticamente y usted cree que en 2 semanas va a estar bien y probablemente en 2 semanas el problema va a estar muy serio. Y cambiar los animales de potrero, si es posible. Muchos de ustedes también dirán, yo tengo muchos animales, yo tengo cientos de animales, yo no puedo evaluar a todos los animales a la misma vez. Eso es correcto, pero eso no implica que usted no puede usar el sistema FAMACHA. Usted puede usarlo en los animales que tienen mayor probabilidad de ser, de sufrir, hemocosis, que es la enfermedad producida por hemongos. Es decir, por ejemplo, los corderos, los cabritos, los animales que están muy reciente, después del parto, o que están muy cerca, antes del parto, los animales que llegan a comer de último, que cuando usted sirve la comida, los animales que llegan de último, que caminan más lento, que tienen una condición corporal más baja. Entonces, usted no tiene por qué evaluar cientos de animales, pero sí puede evaluar grupos de animales que usted considera que están más susceptibles. Y punto es, no descarte el método FAMACHA como innecesario si usted tiene cientos de animales, porque puede ser una estrategia muy útil y usted puede ser creativo, usted puede, le repito, utilizarlo en los animales más susceptibles. En ese grupo, aséñese, fíjese a las dos semanas de intérvalo. Tampoco lo use cada dos meses, utilícelo cada dos semanas en esos grupos que son más susceptibles a la infección por hemongos con tontos. Otra pregunta que recibo muy a menudo es, ¿qué pasa si yo tengo un animal 4 o 5? Lo trato, se va a potrero. ¿Cuánto tarda en volver en estar normal? Bueno, mire, eso depende. Recuerde que si el animal vuelve al mismo potrero donde estaba, donde hay un alto número de larvas, de parásitos, el animal se va a reinfectar. Y por supuesto, aunque hoy hayamos usado un antihelmíntico altamente efectivo, el animal va a volver a tener parásitos. Entonces, eso implica que el proceso de volver a ver mucosas normales va a tardar un poco más. Entonces, lo ideal es pasar esos animales a nuevos potreros. Pero si no puede, simplemente tenga en cuenta que el proceso de recuperación es más lento porque los animales igualitos se están reinfectando. Y que dependiendo del grado de reinfección, porque si el animal se reinfecta con pocos parásitos, probablemente el intervalo para curarse es más corto que si se reinfecta con muchos más parásitos. Otra pregunta común es, por ejemplo, si un animal es evaluado como tres, en este caso una cabra, está flaca, tiene una condición corporal muy baja, pero la persona usualmente no trata adultos con tres. Siempre hemos dicho que utilice el método FAMACHA para tomar decisiones, pero también tiene que observar al animal como un todo. Y a veces usted tiene que hacer excepciones. Un ejemplo de eso es un método que lo llamamos el método de los cinco puntos que proporciona una idea general del estado del animal, donde usted observa ojos, dorso, cola, pelaje y mandíbula. Y entre paréntesis usted ve al final nariz, porque es otro punto que también puede evaluar, que se ha utilizado últimamente y que bueno, ya no pasaría a ser cinco puntos, sino seis, pero que al final nada cuesta evaluar también la nariz. Como pueden ver en la figura, son puntos claves donde por ejemplo en los ojos usted puede evaluarse hay anemia, en la cola usted puede evaluarse hay diarrea, en el dorso usted puede evaluar la condición corporal del animal, si está flaco o tiene una buena condición corporal, en la capa, en el pelaje usted puede observar, si tiene un pelaje malo, si tiene un pelaje bueno, si está brillante, si está seco, y puede darle una idea de la nutrición, del estado nutritivo que tiene ese animal. En la mandíbula, si tiene edema, el cuello de botella que es importante para el mucose, y en la nariz hay secreciones que puede tener alguna infección respiratoria. Entonces es importante ver al animal como un todo, aunque tomemos las decisiones en base a famacha, también podemos hacer excepciones dependiendo de eso. Entonces probablemente, aunque usted no trate a sus animales en tres, si usted ve un animal que está muy flaco, y así sea adulto, y está en tres, probablemente ese animal necesita ser tratado. A veces también pasa, esto es muy común, que usted tiene un cordero o un cabrito, que cada vez que lo evalúa, está anémico o más frecuentemente, de lo que están otros animales, con el mismo peso, de la misma edad, en el mismo rebaño. Mire, si usted consigue un animal así, ese animal tiene que irse del rebaño. Ese animal no lo mantenga en rebaño para la reproducción, ni se lo venda a otra persona que lo va a reproducir, porque esos son animales que genéticamente son muy susceptibles a los parásitos gastrointestinales, y si usted u otra persona lo reproduce, también le va a transmitir esos genes de susceptibilidad a las nuevas generaciones. Esos son los animales que usted debe utilizar el contagio fecal de huevo para seleccionar como genéticamente susceptibles o resistentes. Pero en este caso, específicamente en este animal, usted debe descartar esos animales del rebaño, al menos no dejarlo para reproducción, ni vendérselo a alguien que lo vaya a reproducir. Es importante también que usted mantenga registros individuales y de rebaño. Cuando usted obtenga la tarjeta FAMACHA, usted va a obtener una forma, un modelo, como un template, de una forma con el sistema para mantener registros de su rebaño. Sin embargo, si usted va al sitio web de la Universidad de Rhode Island, al servicio de extensión, usted va a encontrar varias formas, varias planillas, varios modelos de planilla que usted puede bajar a su computadora y utilizar para registros de su rebaño. Algunas aclaratorias antes de ir al video de la demostración de FAMACHA. FAMACHA solo se aplica donde moncos con tortos es un problema serio, que es prácticamente todo Estados Unidos, pero recuerde que hay otras causas de anemia. Si usted en la zona donde usted vive hay otras causas de anemia, que realmente no es el caso en los Estados Unidos, pero si hay otras causas de anemia, usted tiene que tomar en cuenta que si consigue animales anémicos no es solo debido a moncos con tortos, pudiera ser debido a otro problema, incluso nutricional. pero FAMACHA es solo útil donde moncos con tortos está y donde es un problema serio. La conjuntiva ocular puede estar alterada por otras enfermedades. Cuando hay una conjuntivitis, digamos viral, puede haber irritación de la mucosa, el color es mucho más rojo de lo normal. Entonces, en esos momentos, la evaluación es errónea, por lo que no podemos hacerlo. También pasa eso de que si pudiéramos tener un animal anémico, pero si tiene conjuntivitis, aunque la mucosa debería estar muy pálida, no la vemos pálida. Eso pasa en muy pocos animales. No es muy común que pase, pero puede pasar y tenemos que tomarlo en consideración. También cuando usted reciba la tarjeta, la tarjeta que usted va a recibir va a ser un poco diferente a la que les he mostrado en las otras láminas y que incluso se muestra en el video que usted va a ver a continuación. Esas tarjetas eran empresas en Sudáfrica. Sin embargo, el Consorcio Americano para el Control de Parásitos en Pequeños Rumiantes logró la autorización para imprimir las tarjetas en los Estados Unidos y la tarjeta que usted va a recibir es de estas tarjetas, de las tarjetas impresas en los Estados Unidos. Va a tener el logo del consorcio que se abrevia en inglés ACSRPC y también va a tener un código QR, ese código cuadrado que ustedes ven allí, que con el teléfono ustedes lo pueden escanear y ustedes van directamente al video de la demostración de la técnica famacha.